Liconza incrementará lecherías y personas beneficiarias en el Estado de México. En el que fue su primer acto público como titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, junto con el director general de Liconza, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, convivió con personas beneficiarias y promotoras del programa de abasto social de leche del Gobierno de la República. En el encuentro sostenido en la colonia Jorge Jiménez Cantú, del municipio de Tlanepantla de Vaz, en el Estado de México, Ramírez Pugaleiva informó que con el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto y del secretario de Desarrollo Social, Liconza incrementará el número de lecherías y el padrón de beneficiarios en esta entidad. En este sentido, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva expresó. Señor secretario, muchas gracias por venir aquí a Tlanepantla, pero particularmente por estar con Liconza en su primer acto como secretario de Desarrollo Social. Liconza, como todos ustedes saben, es uno de los programas más antiguos del Gobierno de la República, con mucha cercanía con la comunidad. Y el día de hoy el secretario, Eviel Pérez Magaña, quiso venir particularmente a revisar este programa, porque vamos a darle un fuerte impulso. En el caso del Estado de México, un crecimiento importante en cuanto a lecherías y a beneficiarios se refiere. Gracias. Gracias. Gracias.